Bueno, primero que nada quiero agradecer al presidente Abizón y presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, lo mismo que los bomberos voluntarios de Villa Elisa y Guajai que están aquí presentes, a todo, por supuesto, el cuartel de bomberos de Concordia, a todo el equipo del COE. Y bueno, hoy, domingo, con un buen clima, con un buen pronóstico a futuro, hablamos con todo el equipo de hidrología de Salto Grande, que la verdad, impecable trabajo que vienen realizando en coordinación con el COE. Y bueno, por lo pronto, tenemos hoy el lago que sigue subiendo, hoy puede seguir conteniendo un poco más, ya está llegando a los 36.50, el río que está en 14.40, 14.50, y por otro lado, el trabajo que se realiza desde acá, de todo el equipo también de la municipalidad, porque con la tranquilidad que estamos hoy, que tenemos estos nueve centros evacuados, agradecer a la gente del regimiento, donde hay casi más de 60 familias, agradecer a los del refugio de Carretera de la Cruz, los galpones privados que nos han prestado, lo que son los clubes, como los clubes de fútbol que han prestado sus instalaciones, y bueno, los diferentes lugares también, gracias a Dios, con el río a esta altura, cuando se ocupaban más de 20, 30 establecimientos escolares, hoy no fue necesario. También hay que comentarle a la comunidad, porque por ahí se ven que dicen que no se han hecho las obras, que no se ha avanzado, al contrario, se ha avanzado muchísimo, yo creo que nosotros recién estábamos anotando con Cristian Bravo, que tienen todos los antecedentes desde cada inundación, por lo menos desde el 83 a la fecha, y una de las cosas que estábamos viendo, por ejemplo, en los datos, es que hoy, en el 2017, con el río ya evacuado, ya a casi 15 metros, es decir, las familias, por más que el río esté a 14.50, tenemos nosotros más evacuaciones en forma preventiva, y estamos hablando de 1.400 personas. Hace dos años, en el 2017, con la misma altura, teníamos 2.100, y en el 2015, con la misma altura, teníamos 4.000. Y si uno va para atrás, ve, en el año 83, con la misma altura, prácticamente había 15.000 personas evacuadas, y en el año 86 había 22.000 personas evacuadas. Bueno, estos dos años, obvio, no estaba la Defensa Sur. El trabajo de la Defensa Sur, que fue una obra que se hizo en la década del 90, y una ampliación que se hizo en el año 2016-2017, permite que hoy ya esos cinco barrios, más otros tres barrios más, estén totalmente protegidos. Por otro lado, se están construyendo las viviendas, que se han visto las viviendas que se están construyendo. Nosotros, cuando empezó la gestión, se presentó un proyecto de 350 viviendas. 100 viviendas ya se entregaron, que son las viviendas Toyota, que después de la inundación del 2015-2016, pudimos llevar esas 100 familias. Y ahora están en construcción 250, en el cual se van entregando de a 20 a 30 viviendas por mes. Después sí quedan aproximadamente 200 y pico de familias, que la única forma que se solucione es el proyecto de la Defensa Central. Nosotros nos comunicamos con las autoridades nacionales en el día de ayer, con el Ministerio del Interior, para seguir trabajando en un proyecto que ya está el anteproyecto, y que sería la solución de fondo. Así como la Defensa Sur solucionó el 60% del problema, el otro 20% del problema se solucionó con las relocalizaciones, queda un 20% que es la Defensa Central.